Si tú quieres ser Hijo de María Tienes que amar a Jesús vivo Llevar la palabra siempre contigo Y ser siempre fiel a nuestro Señor Si tú quieres ser Hijo de María Tienes que cargar tu cruz día a día Que Jesús sea el centro de tu vida Y ser misionero de nuestro Señor María es el camino más seguro El más corto y el más perfecto Para ir a Jesús Si tú quieres ser Hijo de María Tienes que rezar todos los días En Rosario y en la Eucaristía Comulgar siempre de nuestro Señor Si tú quieres ser Hijo de María Deja la soberbia atrás de tu vida Practica la humildad, la caridad y dilo Jesús es mi Dios y mi Salvador María es el camino más seguro El más corto y el más perfecto Para ir a Jesús María eres el más seguro El más corto y el más perfecto Para ir a Jesús El más corto y el más perfecto El más corto y el más perfecto